mediante pautas y convenciones socioculturales que cambian el tiempo y el espacio. Esto supone una concepción anti-esencialista de las emociones y también se opone a esa visión ontológica de la emoción propia de la psicología primaria. Los humanos experimentamos afectivamente los acontecimientos de nuestras existencias a través de repertorios culturales diferenciados. Tomar conciencia de esto implica evitar una práctica muy habitual. El no centrista pero también cronocentrista, entre nosotros los occidentales, la de naturalizar las emociones, trasladándolas sin preocupaciones de una cultura a otra a través de un sistema de traducción ciego e impermeable a las condiciones sociales de existencia que envuelven la afectividad. Además de una clara manufactura histórica, social y cultural, las emociones y sentimientos son formas de acción simbólica en las que la emoción se entrelaza de modo íntimo con el compromiso del yo, que participa en dicha acción, en conexión estrecha con otros aspectos de la estructura social y el sentido contextual. Para la antropología hablar de emociones es hablar de enculturación, de socialización, de educación en un sentido amplio. Dos obras bien conocidas tienen un título homónimo. La novela de Flaubert, en 1929, llamada Educación Sentimental, y un ensayo más reciente en el campo de la filosofía y la historia del pensamiento filosófico de Julián Marías, un filósofo español, interesante para comprender los matices de un proceso de educación sentimental y su evolución temporal, al menos para una sociedad occidental y cristiana. Desde la perspectiva antropológica, la esfera de las emociones compete a la educación y se adquiere según modos particulares desplegados en la socialización del niño y no son algo más innato que pueda ser la lengua, no hay algo genético, mucho menos, sino que es un proceso educativo. Desde los trabajos de la antropóloga y pionera de esta nueva perspectiva de la antropología de las emociones, la década de los 80, Michel Rosaldo, conviene también olvidarse de esa falsa convención y oposición entre las emociones como asuntos del corazón y realidades irracionales y los pensamientos como asuntos de la mente, de la razón y, por tanto, racionales. Ya Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón ignora. En 1984, Michel Rosaldo señalaba que las emociones eran embodied thoughts, pensamientos encarnados, pensamientos incorporados, ideologías hechas cuerpo, ideas hechas cuerpo. Llegaba a afirmar una verdad hasta entonces en nota y no evidenciar, y la cito. Los sentimientos no son sustancias que se han descubierto en nuestra sangre, sino prácticas sociales, organizadas por las historias que nosotros tanto protagonizamos como relatamos. El nacimiento oficial de la antropología de las emociones, propiamente, según la convención actual, se sitúa en 1986, cuando Catherine Luth y George White publican un artículo, traducido sería la antropología de las emociones, y en ese último apartado de su artículo, estos autores formulan por primera vez un marco comparativo para el estudio de las emociones. A partir de mi trabajo de campo en Veracruz, y como he tratado en alguna de mis publicaciones anteriores, trato las emociones como una variable clave en el proceso de conocimiento, de descubrimiento etnográfico, y como un factor de naturaleza epistemológica y metodológica de primer orden, tanto en el proceso de trabajo de campo, como en el de análisis, reflexión, edición y escritura del texto antropológico. En los últimos seis años he venido ensayando una reflexión sobre los modos en que las emociones, al tiempo que nos acompañan, nos componen, y a veces incluso hasta nos contaminan en nuestra situación de campo, mediante un trabajo de gestión emocional, pueden aclarar nuestra lente bibliográfica y nos ayudan a acceder, a conocer y a comprender cuestiones que de otro modo, sin esa implicación y ese manejo emocional, quedarían fuera de nuestro alcance. Pero el día de hoy me centraré en algunos trabajos de México y Veracruz y en mis propios materiales de campo en el puerto, al arrojar luz sobre los poderes sociales y culturales de las emociones. Bien hablar de algo que podríamos llamar enfermedades, sufrimientos y culturas emocionales indígenas. En su magna obra Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial, Gonzalo Oliver del Trán describió con detalle los efectos traumatizantes del terror, internalizado en la población de la Nueva España por la administración colonial, y ejemplificó en numerosos procesados, él trabajó mucho con expedientes de Inquisición, obviamente, que la angustia prevalente es el origen de la neurosis y la psicosis. En mestizos, en mulatos, en indios estrelivezados, quienes muchas veces por propia y espontánea confesión, manifiestan vívidamente la internalización en el más profundo, estoy citándole ahora, subconsciente, de normas de conducta y preceptos autoritarios, que les hacen sentir culpabilidad cuando los violan y en el condigno castigo encuentran alivio a su ansiedad. Cierro la ciudad. El interés de Aguirre del Trán en sus trabajos hacia los fenómenos de angustia, las alusiones aéreas del mundo indígena aparecen desde sus primeritos trabajos en Antropología Médica de los 50, y luego los trata más con más detalle en Antropología Médica, es algo bien importante. Lo que hizo Aguirre del Trán fue rescatar a un antropólogo que vivía en Halloween y su teoría sobre la angustia que contradecía precisamente ese biologicismo y un cierto simplismo, si se me permite, de las teorías de Freud sobre la propia angustia. Según Halloween, la reacción afectiva está culturalmente determinada y, por tanto, puede motivar una conducta significante en términos de valores sociales, y no sólo por su utilidad biológica. En estos términos hablaba de la angustia y de la enfermedad social emocional en las culturas indígenas con salvo libertad. Dice, ahora la cita, los individuos componentes de una sociedad étnica que tienen el temor a la enfermedad como la sanción mayor son sensibilizados profundamente a la angustia como una reacción emocional, a una señal de peligro a su bienestar, a su vida. Pero hay también una amenaza implícita al código social por ser la enfermedad el resultado de un acto antisocial cometido. La mala conducta de una persona enferma inghiere a la familia, al clan. La angustia se expande al grupo propio y debe resolverse mediante procedimientos terapéuticos como la confesión pública, la transferencia y el daño, que comprenden al grupo propio y no sólo al individuo. Sorprende, me sorprendió mucho, cómo las investigaciones y preocupaciones de Aguirre Beltrán dialogan, 50 años después, de un modo fresco, afinado, con un trabajo publicado recientemente, hace unos meses, en 2012, este año, de una antropóloga española, Isabel Neila Boyer, que ya ha trabajado en Chiapas, sobre todo con población Sotzil. El trabajo se llama Me Binic, una metáfora Sotzil sobre la salubridad de la vida en la modernidad en los actos de Chiapas. Ella ya no habla del proceso de culturación, no habla de esos tiempos de la colonia, está hablando de las gentes actuales en este sentido. Ella constata y analiza una auténtica pandemia, lo que podríamos llevar de forma simplista a una enfermedad cultural, un síndrome de infiliación cultural, el Me Binic. Cuando llega allí, empieza a preguntar en las puestas médicas, el personal sanitario, justo en el momento de mayor pico, mayor intensidad de la influenza, del H1N1, de la vigripe mortal, empieza a preguntar qué pasa con la gente de Sotzil, de la Rai Zab, de toda esta zona, si realmente se enferman de ello. Y los sanitarios, sobre todo enfermeras, la contestan que no, que prácticamente ellos, a eso le llaman calentura, y que toman una sustancia vegetal, que es el Topol T, y con eso se compone. El problema no es ese, que el problema es una cosa que ellos llaman Me Binic, que es un tipo de trastorno, que ellos, con la tecnología biomédica actual, identifican, diagnostican como gastritis, pero que es otra cosa, y que está enfermando a muchísima gente, y que ni la medicina de Bata Blanca, occidental, ni la medicina tradicional suya, son suficientes, son competentes, en altísimo grado, para poder curarles. Y ese sentimiento, es un sentimiento, una falta de gusto por vivir, una falta de sabor a la vida, que afecta sobre todo a las mujeres sociales, y que las enferma, y les genera un problema enorme. Y tiene que ver, y lo identifica, y lo veo bastante bien en su análisis, está antropóloga, con la violencia, no ya de la estructura colonial, sino la violencia de la modernidad. La violencia de las transformaciones traumáticas, que en este, bueno, pero hablando con otros estudiantes, y otros colegas, me decían que en tal sitio, también está pasando algo parecido, llevándolo de otra forma. Esos cambios, tan acelerados, tan traumáticos, y tan rápidos, están generando este tipo, de problemas. La conexión de este trastorno, con ese gusto indígena, Sotsin, desde un punto de vista emocional, estético y alimentario, creo que es un acierto sorprendente. Lo que intento sugerir, es que esto es un diálogo, no es un rescate, ni mucho menos, sino es, el pensamiento de Aguinald Trump, sigue siendo absolutamente el jefe, para encarar, lo que tenemos aquí, durante nosotros. Desde la perspectiva de la antropología, de las emociones, constituye, un excelente análisis, que complementa, la atención que la antropología, mesoamericanista, y americanista en general, ha dedicado al análisis, de enfermedades culturales, más conocidas, ya saben, el susto, la envidia, el mal de ojo, la vergüenza, la arruina, decía Guido del Trump, que la enfermedad emocional, más intensa, de las culturas mesoamericanas, era la bilis, que está muy relacionada, por supuesto, con la arruina. Y este menini, sería una nueva, enfermedad étnica, que aparece en el mapa, sobre la que conocíamos, muy poco, y en la que se centra, es el misterio. Hablaría ahora, de las culturas emocionales, en veracruz. Señalaba en el arte de la fuga, el escritor Sergio Pitón, lo siguiente, el mundo veracruzado, como es bien sabido, tiene virtudes y gracias, que los alemanes desconocen. Por eso lo hace, como a pocos, procribe a toda clase de tentaciones. Resistirse a un deseo, cualquiera que sea, significa una disminución, ser nadie, vivir en el error. Los jarochos, o veracruzanos del puerto, han sido moderados, largamente, con una óptica, externa, nacional, de la cultura nacional mexicana, pero también, de los extranjeros, viajeros, que han pasado por allí. Se ha inventado, un estereotipo, y ese estereotipo, es una fisiología jarocha, con rasgos definidos, en lo corporal, lo emocional, lo sexual, que lo ancla, en el terreno, de las pasiones, de la emotividad, de la propensión, al exceso, diría un investigador externo, esa propensión, al desborde, al desmadre, de ser alegre, y fiestero, en una ciudad, con un carnaval, que se jacta, de que su vida social, es un carnaval, un cataralismo, de 365 días, del año, se presenta, como atributos, sinónimos, y consensuados, de la identidad, de los habitantes, del puerto de Veracruz, formando parte, de ese estereotipo, de los jarochos, en la taxonomía, y clasificatoria nacional, pero lo bien, interesante, es que ese estereotipo, los veracruzanos del puerto, lo han internalizado, lo han intrayectado, lo han hecho suyo, y lo exigen con orgullo identitario, algo, que se produce a veces, pero no es algo, no sé si en Puebla, los poblanos, con ese estereotipo, harían lo mismo, me parece que no, es algo, bien, bien, con todo, quiero decirlo, a los amigos poblanos estereotipos, estoy hablando de estereotipos, no estoy hablando de las ideas, Diego, te dicen de atrás, que crecer que es más importante, ah, perdón, muchas gracias, bueno, siendo esto así, siendo una realidad, donde parecía que todo el mundo, sus deseos, sus emociones, sus pasiones, la vive con una enorme libertad, a mí lo que me sorprendía, desde que llegué a la ciudad, en el 93, es que las familias, los amigos, los interlocutores, con los que yo trabajaba, me empezaban a hablar de que estaban, estaban obsesionados, de alguna forma, obsesión es una palabra un poco fuerte, por encontrar la liberación, encontrar la liberación, esto me llama mucho la atención, era algo, luego hablaré sobre esto, de qué modos ellos buscaban liderarse, de cuestiones fundamentalmente emocionales, en un sitio donde supuestamente, las emociones, las pasiones, los deseos, fluían con alta grado de índice, centrar la mirada endográfica, en algunas prácticas sociales, sea un convivio, en los portales, una reunión, un café, el paseo, el carnaval, permite aproximarnos, a como una cultura urbana, en este caso la veracuzana, canaliza y exhibe, modos y expresiones, tradicionales y populares, de regular, de conducir las emociones, a los espacios públicos, solamente voy a centrar, en otra escena, si han pasado por el puerto de Veracruz, habrán visto en el Zócalo, o en el Parque Zamora, los danzoneros, el baile de danzón abierto, antes se decía, las tertulias del Zócalo, en el Parque Zamora, lo que pasa allí, y lo voy a citar, en un fragmento, de mi libro, Portales de Núlcara, es algo bien interesante, personas, en buena parte, de extracción social, popular, humilde, se entacuchan, con la etiqueta de salón, se visten de guayabera, los hombres se cubren la cabeza, las mujeres van con su mejor vestido, su bolso, su aganico, y empiezan a bailar, de una forma absolutamente modulada, una forma incluso difícil de entender, porque si uno no es especialista, uno no atiende a ver, cuándo el ritmo, qué oscilación en el ritmo, hace que ellos se echen a bailar, o se pare, ahí se ve quién es veracruzano, y quién no, quién es bailarín, el bailador, de danzón, y quién no. Yo decía, en este fragmento de mi texto, las tertulias de danzón, o el danzón abierto, se celebran algunos días, de la semana, en la plaza, en Zócalo, y en el parque Zamora. En ellas, los danzoneros, que en su mayoría son de extracción social, popular, y humilde, se visten de indumentaria de salón, y en sus bailes, exhiben el placer de enfrenarse, como dicen ellos, el placer de enfrenarse, de refrenarse, de contenerse, ejecutando unas disciplinas rítmicas de la contención, y de la armonización, en medio de un contexto festivo. En ocasiones, cuando estos tienen lugar, en el Zócalo, a pocos metros de las mesas, de los bares, o los portales, donde la ingesta alcohólica, el convivio, y los bailes y gestos de otros protagonistas, están incidiendo en teatralizar, precisamente lo contrario, perder el control corporal, emocional, abrazar la senda del exceso, y de la insusura visibles. Durante mi trabajo de campo, y análisis de mis materiales etnográficos, me costó mucho entender, precisamente lo que decía antes, cómo un montón de historias urbanas, que yo recogía, además tengo un texto publicado, en la palabra y el hombre, las mitologías de locos y personajes, historias de locos, de personajes, de transvestis, donde la gente se conducía, de un modo exagerado, locotón, y a veces incluso libertino, cómo eso en el campo del discurso, del imaginario, de los peracuzanos sobre sí mismos, chirriaba, o no concordaba, con que la gente estaba preocupada, por liberarse de sus emociones, aprender a manejar mejor sus emociones, liberarse del mal místico, demonios, espíritu, malignos, ocho seres chocarreros, seres negros, de trabajo, de hechicería, de adquisiciones fisiológicas, emocionales, mediante esos ritmos colectivos, en diferentes agencias, mediante los cultos de sanación, que es un tipo de formación, trans-agencia, que yo vivía en esos años 90, en mi cuerpo. Pero también liberarse de algún hábito, práctica social, que hasta ese momento, era considerado como algo normal, relacionado con la alimentación, la bebida, las relaciones personales, las relaciones afectivas, liberarse del alcohol, de la comida, de las múltiples relaciones sexuales, de las relaciones de maltrato, de las relaciones de dependencia. Mediante la participación activa, mediante el dar testimonio, el dar tribuna, en una serie de grupos de autoayuda, grupos anónimos, que estaban ahí, y que tenían un enorme éxito, fundamentalmente, en el segmento de la clase media, y la clase media de autoayuda. En este último grupo, lo importante, era aprender a narrativizar, a reordenar discursivamente, lo que ha sido la experiencia vital, del sujeto. En las liberaciones, que luego mencionaré algo, de ese mal místico, de esos espíritus, que complican la vida, del sujeto, lo importante era el cuerpo. El teatro, o campo de batalla, donde tenía lugar el ritual, era el cuerpo del sujeto. En los grupos anónimos, era la palabra, la narración. Lo que intento sugerir, es que existen bastantes aspectos, indicios, de que nos estarían hablando, de que Veracruz, es una ciudad donde predominaría, la libre expresión, depresión, emociones y deseos, como una marca identitaria, pero por otro lado, la gente estaría buscando, intensamente, mejorar, liberarse, de esos problemas emocionales, que supuestamente, no tendrían. Yo creo que existen, tentativamente, es un trabajo que estoy trabajando todavía, se habrá publicado en breve, existirían como dos estilos, un estilo que voy a llamar a la Veracruzana, un estilo de gestionar las emociones, más tradicional, más autóctono del puerto, relacionado con el protagonismo de los espíritus y la acción mística, sobre el cuerpo, y un estímulo que no le voy a llamar un estilo extranjero, porque no es así, es un estilo que le voy a llamar a la terapéutica, de gestión emocional, con unos modelos, que es la extensión de la cultura terapéutica y la autoayuda, que hay en Estados Unidos, un modelo exógeno, pero que también es apropiado, reelaborado, de modo muy intenso, por la gente del puerto y lo hace suyo, prácticamente. Parece que es algo que va con ellos, en este sentido. Y no estoy hablando de dos opciones, como en Veracruz, todo puede ser a la vez. No son dos opciones, no son dos estilos excluyentes. La gente puede transitar en esos itinerarios terapéuticos, en esos itinerarios emocionales, puede empezar con una agencia de ese estilo a la veracruzana, puede continuar con otra, pero luego puede saltar a un recurso, a una agencia de ese estilo a la terapéutica. Y volver. Me gusta más que hablar de itinerarios o carreras emocionales, prefiero hablar de tránsitos emocionales, porque es algo menos planificado, menos orientado que el itinerario, que parece que ya llevamos una dirección precisada. A la veracruzana, cuando los espíritus ocupan de gestionar las emociones y los deseos de los vivos. La gestión tradicional de las emociones en Veracruz también se manufactura ritualmente, mediante la teatralización de un combate espiritual, una dramatización emocional, apenas narrativizada, pero sí corporizada, fruto del cual estas emociones son encauzadas, normalizadas. Los deseos aparecen así templados o inclusive anulados. Mis interlocutores, tanto varones como mujeres, solían apuntar como posible origen o causa de fricción espiritual el campo de las pasiones ilícitas, como fuente de desarreglos y malestades corporales y emocionales. Un caso extremo me lo conversó doña Mari, sobre cómo el deseo de un desconocido puede hacer enfermer a una mujer señorita, aunque ella ni siquiera tenga conciencia del sujeto y del deseo y sea necesario realizarle un exorcismo para sacarle el demonio supuesto que lleva a la mujer. Así, esa mujer se convierte en víctima de una posesión espiritual, se enferma por ser objeto de un deseo ajeno. Esa muchacha, como otras registradas en otras historias, cumple el perfil para acudir a la misa de sanación que se celebraba y creo que se sigue celebrando los viernes en Puente Pula. El padre Castro Simón murió hace poco, estuvo al frente de ese tipo de espiritual durante mucho tiempo. ¿Cómo llamaba el padre Castro Simón a ese segundo acto de una misa enorme que dura cinco horas prácticamente donde tenían lugar los exorcismos colectivos? Liberación. Ida dirigida a unos pocos, se cambiaba la disposición de las bancas, se orientaba de otra forma y sobre todo yo en las veces que estuve, estuve en cuatro ocasiones, eran entre 15 y 20 personas en las bancas sentadas, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres jóvenes y eran atadas a las bancas, se ponían los cubos para arrojar lo que echaban por la boca, vómito, bilis, saliva, todo esto y ahí tenían lugar ese exorcismo colectivo según el ritual romano, más o menos, más humanos, en latín, en español también, tenían lugar ese grupo. Lo que es interesante, yo entrevisté a mucha gente que había estado asistiendo ahí, yo en las entrevistas hacía como que yo no había asistido nunca para no mediatizar y recibía. En las entrevistas la mayoría de las personas entrevistadas me resaltaban muchísimo ni siquiera las voces de los espíritus o de sus supuestos espíritus, ni siquiera eso, era que esas personas estuvieran atadas con vendas, con correas, con sogas a las marcas y la fuerza que desprendían. Ese tipo de vendas, ese tipo de correas, remiten a otro tipo de vendas, de ataduras sociales, a las que de modo implícito y plástico se someten ante los ojos de Dios y de la comunidad, familiares y realizadores del rosario, a esas personas supuestamente demoniadas, personas con desórdenes que provienen de la ruptura o el alojamiento de esas normas sociales y culturales. Lo que el neurobiólogo portugués Antonio Damasio clasifica como emociones sociales incluyen la simpatía, la vergüenza, la culpabilidad, la admiración, la indignación, el orgullo, los celos, la gratitud, la envidia o el desdén e inclusive la afrenta moral. Este autor señala que es probable que dichas emociones sociales hayan desempeñado un papel en el desarrollo de mecanismos culturales complejos de relación social y considera que su estudio detallado y circunscrito a los contextos socioculturales en que se producen nos pueden deparar pistas para un mejor abordaje del conflicto social. No habla de la venganza, aunque la venganza no es en sí misma una emoción social y sí es fruto de una construcción más compleja que le acerca incluso más al sentimiento y se nutre de una clase de emociones primarias como son el odio y el miedo. Es un acto la venganza que se produce en un contexto social determinado, diseñado, ejecutado y cargado de emoción. Con ello tiene que ver el trance sobrevenido o espontáneo que experimentó una informante mía, Doña Mari. El trance era del espíritu de su consuelo, Don P, vamos a llamarlo, un hacendado y ganadero de tierra blanca que fue secuestrado, torturado y asesinado por un movimiento de ocupación de tierras y ese trance de ese espíritu justo después de su entierro desactivó una venganza familiar que se estaba preparando en ese mismo momento. La encarnación del espíritu de Don P en el cuerpo de Doña Mari resultó providencial en alto grado ya que desactivó las intenciones de venganza armada en uno de sus hijos y la de una investigación particular tenía deseos de venganza de su hermano que es abogado. Las palabras de Don P ofrecieron el cuerpo de la señora y la señora llamó a su hijo mayor que iba a montar la venganza se quedó a solas con él y habló por boca de ella para diciéndole que la muerte no iba a poner en realidad quien querían asesinar y asesinar el doctorado era su buen padre que iba de la misma camioneta y que fue una equivocación que no iba con él y que por favor parara que no hubiera más muertos. En suma ese trance espiritual anuló la espiral de violencia y muerte que en el sentimiento entre decenas o inclusive cientos de hombres de un lado y de otro podría haber generado. Dentro del imaginario veracruzano de la ciencia espiritual los espíritus aportan información que explican enfermedades aflicciones o problemas de los sujetos pero se encuentran preocupados por no facilitar más bien por impedir la venaz. En otra ocasión una informante que me acaban de comunicar que murió hace un año doña Modesta relataba como en un templo espiritualista de la ciudad las materias a tomar a seres espirituales para curar a su hija Luisa la Flaca señalaban que no quería venganzas contra la persona causante del mal que le podían decir digamos el nombre de quien había causado el mal pero que por favor no lo aplicaran para venganza sino simplemente para cuidarse de esa persona causante. Podemos decir que los espíritus veracruzanos en este modelo de gestión emocional tradicional se encuentran posicionados controlados de la autoayuda. Modos modernos a la terapéutica voy a hablar de los clubes anónimos de autoayuda. Durante mi trabajo de campo también se hizo evidente en la ciudad un conjunto terapéutico de la autoayuda de conformación y rasgos más modernos de manufactura de influencias exógenas compuesto por una infinidad de agencias y grupos de autoayuda en los que se buscaba una regulación emocional y vital una parte de los amigos e informantes de clase media con los que por vivir y compartir la situación estaban en el salón. Alcohólicos anónimos obviamente del cual deriva la mayor parte de los pasos de los demás comedores compulsivos anónimos neuróticos compulsivos anónimos adictos a las relaciones anónimos mujeres que aman demasiado métodos de autoconfondo mental como antropólogo interesado en las emociones encontré disponibles una oferta de nuevos recursos para la gestión emocional estos clubes de autoayuda sobre todo con la red conclusivos anónimos con los que trabajé en las empresas estos grupos proliferan porque sustituyen otras formas tradicionales de organización social en particular en las clases medias que parecen estar más preocupadas por cómo gestionar y dominar las emociones de un modo adecuado estos clubes implican menos al cuerpo decía antes que a la emergencia en una narrativa y una narrativización terapéutica produciéndose una reordenación narrativa para pasar de lo privado a lo público no olvidaré la experiencia y el itinerario tránsito emocional que me relataba Héctor conocido cariñosamente entre sus amigos como Alvaro cuando le conocí me sacaba una cabeza me seguía sacando una cabeza y pesaba casi 170 kilos él me relata una búsqueda desesperada de la liberación fundamentalmente emocional y moral pero también corporal había estado frecuentando lecturas y grupos de la metafísica de la fraternidad universal de alcohólicos anónimos hasta finalizar en los comedores compulsivos anónimos Héctor participó en dos de estos grupos de comedores compulsivos anónimos del primero se tuvo que ir se tuvo que trasladar porque se enamoró y empezó a mantener relaciones afectivas con una chica del programa que se convirtió luego su novia y según la norma de estos grupos eso iba contra el programa y contra la recuperación en las entrevistas quedaba patente la medicalización que opera sobre los participantes de estos clubes anónimos concretamente sobre este comedores compulsivos anónimos por la utilización de un término que viene del mundo de la jerga médico-hospitalaria ellos hablan del historial para referirse a las historias de vida de esos enfermos adictos que van construyendo poco a poco mediante el ritual de dar testimonio de pasar o dar tribuna como dicen va construyendo un nuevo modo de confesión pública y de internalización de esas categorías nuevas sobre su propia fisiología y orden moral la tribuna se eligía en el momento clave de libre expresión y de estructuración emocional compartida con el grupo también hablaba del reflejo que se da en esas reuniones y en dar testimonio como elementos influyentes en esa construcción del yo me comentaba Héctor le cito cuál sería perdón perdón si en alguna de las citas aparece algún tipo de palabra fuerte solo una de mis informantes una mala dotación por mía y cuál sería mi sorpresa que empecé a ver que no solo había locos sino locas o sea chavas que pensaban las mismas loqueras que yo pienso y cómo puede que haya alguien así igual que yo eso es lo que le dicen allá o sea lo que decimos nosotros más bien el reflejo o sea tú te reflejas con el cuate que está ahí porque es de tu mismo ahora sí de tu misma onda por ejemplo ¿a quién se le puede ocurrir que tragase cinco pais de limón? hazte cuenta te va a cambiar el ánimo me siento triste voy a comerme cinco pais o me siento muy encabronado voy a comerme cinco pais de limón para que se me quite lo enojado y se te quita estos grupos de autoayuda o clubes anónimos estarían produciendo una realización pública del yo a través de la exposición y elaboración del sufrimiento en esta reconstrucción narrativa biográfica y identitaria cuando se pone atención en los sentimientos parece que esto mágicamente se transforma en otra cosa defectos humanos pecados entre comillas enfermedades se patologizan las emociones es interesante reflexionar y analizar estos procesos porque los sentimientos se transforman de repente en pecados en enfermedades en esas tribunas de su vida para los subterrantes el estar gordo es un claro síntoma de que se padece la enfermedad como dicen ellos mismos en este proceso hay que destacar la influencia y el poder de la ideología moderna de la cultura terapéutica de la autoayuda que ha desarrollado y insegnado por el mundo la psicología clínica para ser más específicos y su tendencia a patologizar hasta los sentimientos y las emociones no sé si han visto seguramente decir libros como emociones destructivas emociones tóxicas les implica que hay un tipo de emociones muy malas y otras emociones muy buenas señala una interesantísima socióloga de la cultura muy crítica que se va en un libro que se llama La salvación del alma moderna dice las narrativas terapéuticas son insuperablemente tautológicas porque una vez que un estado emocional es definido como saludable y deseable entonces todas las conductas que no alcanzan ese ideal son inicio de emociones problemáticas o de barreras inconscientes que a la vez deben ser atendidas y manejadas en el marco de la narrativa de la política parece que grupos como los que se contó Héctor proliferan porque sustituyen a formas de relación social más tradicionales que en ese momento en Veracruz en los 90 empezaban a encontrarse en decadencia al menos en algunos sectores de las clases medias y almas y reflejaban una falta de operatividad la confusión emocional y la perplejidad moral han sido identificados como rasgos característicos de las clases medias también la necesidad de manejar y gestionar adecuadamente el deseo sería igualmente un rasgo más intenso en las clases medias la ideología terapéutica de la autoayuda y su correspondiente estilo emocional terapéutico podemos decir que ha experimentado un auge importante e inclusive se ha convertido en ideología dominante en nuestra época en las clases medias urbanas no solamente occidentales sino de otras sociedades que han experimentado y están experimentando intensamente la globalización para acabar me gustaría finalizar estas palabras recalcando lo que puede verse como una importante contradicción dedicarse al estudio de la emoción frases como siento lo resisto reformulando contemporáneamente el terrible cómito de Descartes son más que un juego de palabras provocativas más que una realidad sin embargo pensar la emoción hablar de sentimiento se antoja algo más complejo ya que atrapar la energía emocional y traducirla en palabras es tarea apta quizá en estos minutos alguno o alguna de ustedes haya podido zambullirse en una manera emocional desde otra perspectiva distinta a la convencional la antropológica y la sociedad en este caso y concedan como verosini que es posible nadar como investigadores de lo social en ese universo señalaba Edgar Mohan que al hablar el hablar de las emociones es ser hablado por ellas por eso me gustaría finalizar siendo hablado por las emociones que en este momento me están embareando empecé mis palabras con la emoción al recibir la noticia de la extinción de esta cátedra y el rememorar en aquel encuentro y conversación con Gonzalo y de Beltrán y ahora quiero finalizar con otras emociones ligadas al pasado pero también al presente fue leyendo un artículo titulado es que soy de Veracruz en un suplemento cultural de un diario español firmado por un novelista catalán Enrique Villamatas que viene mucho por Jalapa mi amigo Sergio Titol hace 19 años en el que contaba este autor su estancia en un congreso de la escritura en Jalapa que estaba alojada en la posada del cafeto su noche de celebración luego posteriormente al congreso claro fue la lectura de ese artículo lo que hizo que cambiase mi destino de trabajo de cabo hasta ese momento iba a ser Cuchitán donde yo había trabajado de modo esplenatorio aprovechando la infraestructura del INI Cuchitán y el Istmo de Guantepe en 1989 pero también cambió mi destino personal como antropólogo y persona que tomase la decisión de hacer mi trabajo de campo en el puerto de Veracruz ya en julio de 1993 la primera conferencia que vi en México fue en la facultad de la antropología de la UB por la mediación de una antropóloga regresada de la Veracruzana Teresa Valdivia encontrándonos de modo casual en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y invitado por el antropólogo Jorge Solano también estaba contigo con usted René Cabrera también contigo bueno fue en esos momentos cuando conocí aprovechando esa invitación por parte de esta facultad de antropología aquí en esta unidad de humanidades en un piso más alto me parece cuando pude venir y conocer a don Gonzalo Vidal en aquel momento en esos días cuando me dirigía a poner un anuncio clasificado en las oficinas del dictamen para sentar una recámara en una familia de clase media del puerto que era mi objetivo trabajar ahí no sospechaba las emociones que experimentaría y aprendería en compañía de las familias amigos informantes que conocería y trataría al cabo de varios años los Córdoba los Arce los Morgado los Mendoza los Azcón y otros que no había mencionado y con los que compartiría meses de mi vida en esa ciudad del puerto no sabía entonces que para mí ya desde entonces el mejor café del mundo sería el veracruzano y que mi desayuno favorito con el que sueño cada vez que estoy fuera de aquí serían unos huevos tirados tan poco sabía el enorme suerte que tendría con los colegas de profesión y académicos que me ahorrarían con su amistad y confianza sobre todo quiero señalar aunque hay después más nombres al doctor José Velasco y al maestro Horacio Guadarrama pero también con Cocha Díaz Cházaro con Carmen Blázquez con Félix Báez con Olivia Domínguez con Guadalupe Vargas con María Teresa Rodríguez con Felipe Vázquez y con otros que se me quedan seguros de que he tenido disculpas en este caso tampoco imaginaba la fortuna que yo tendría a la hora de contar con un poeta con Ignacio Marcué como la persona que estaría al cuidado de la edición de mi libro Portales de Múcara que fue publicado en esta editorial que se llama Cruzana un editorial en que yo ya había leído libros clásicos de antropología antes de pensar siquiera que iba a trabajar aquí como sobre todo me acuerdo mucho el libro de Josh Foster Cultura y Conquista pero lo que no podía imaginar ni mis mejores sueños es que algún día pudiera recibir este honor la católica Gonzalo Aguirre del Trano y sentir el orgullo que siento al compartir estos minutos de su atención y un venero cada vez menos oculto cada vez más claro de gratitud hacia esta universidad hacia Ciencias de San Sueldo y hacia el puerto también de la cruz donde tanto sufrí tanto aprendí también en general ya por puestas vamos a agradecer a los dioses que me hayan concedido el privilegio de emocionar en todo este proceso de casi dos décadas y de sentir lo que ahora siento compañero de todos ustedes y de mi familia que estén estas emociones ambas emociones están entreveradas por la educación sentimental y el repertorio de la cultura de mis mayores en España y también por la educación sentimental y el repertorio que de la cruz me ha brindado siempre con mucha generosidad muchas gracias por su atención y en la investigación y en la investigación gracias aplausos pues yo creo que con esa misma emoción vamos a darle un aplauso realmente muy agradecido por su presencia aquí en los municipios recusar a Juan Antonio Flores y a las autoridades pues que nos hagan el favor de entregar el reconocimiento al doctor al investigador a quien es el receptor de esta cátedra Gonzalo Aguilar del Clan en el 2012 el doctor Juan Antonio Flores Martos titular de la cátedra profesor investigador de la Universidad de Castilla La Mancha de Talavera de la Reina 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 Muchísimas gracias y bueno como les decía en un inicio esta ceremonia se conjuga con la entrega al premio a la mejor tesis doctoral en antropología 2012 y para saber quién ganó y contenido también de la de la tesis le vamos a pedir a la doctora María Teresa Rodríguez que nos haga el favor de leer la reseña y la película de la doctora Uribe May y Barra que nos gracias